La búsqueda no termina, al contrario, con el paso de los días se intensifica. Pues no, que regrese o que nos dé alguna información, porque acá todos estamos muy preocupados por ella, no sabemos dónde puede estar y pues doña Fabiola, la mamá, está muy preocupada, queremos tener alguna información de ella, por lo menos. Compañeros de estudio de Lorena Eras Ordóñez rodean la ciudad con estos volantes en busca de una pista que permita ubicar su paradero. Pues ella es mi amiga prácticamente de casi toda la vida, yo la conozco desde el colegio, es mi mejor amiga y pues por lo que poco hablábamos, porque como yo estudió lejos, pues era una niña muy reservada, muy callada, pero pues la verdad no nos esperábamos con esto, que se haya desaparecido. Unidos en oración, todos ruega por su pronto regreso. Y pues esperar a que regrese o que sabemos, pues que nos tiene a nosotros aquí preocupados, que esperamos que piense bien si es que se fue o pues esperamos lo mejor, o sea que si decidió irse, que esté bien, pero por lo menos que diga dónde está. La policía inició los operativos de búsqueda que se han extendido hasta la ciudad fronteriza de Ipiales.